Hoy, Atachment te trae. Las autoridades de Turquía han advertido a la población que las personas se mantengan alejadas de la costa en la provincia de Hatay, ya que el nivel del agua podría subir medio metro tras el nuevo seísmo de magnitud 6,4 que sacudió el sureste de Turquía, dos semanas después de los temblores que han dejado 41.000 muertos. Este nuevo temblor se ha registrado en la localidad de Samandaj, a unos 12 kilómetros de la costa mediterránea, por lo que AFAD, la agencia turca de emergencias, ha pedido a la comunidad alejarse del agua. Imágenes aterradoras se están dando en las redes sociales. En un video publicado se vio que el mar estaba completamente retirado en la ciudad de Aka, Israel. Antes de continuar con el video, si te está gustando el contenido, no dudes en comentar y regalarnos un like. En el video en cuestión, hubo momentos en que no había mar y las piedras debajo del agua salieron completamente a la superficie. Aquellas imágenes trajeron a la mente de muchas personas la pregunta de por qué se dibujaban los mares, aunque el nivel del agua del mar puede verse afectada por muchos factores. Las razones más importantes son el viento y los cambios estacionales. Haciendo declaraciones sobre la retirada del mar 25 metros en algunas partes del distrito en los últimos días, se ha declarado que la recesión del agua del mar fue causada por la presión debida al maremoto. Así vamos llegando al final de este video. ¿Qué opinas al respecto sobre la retirada del mar en Aka, Israel? Tus comentarios son muy importantes. No olvides suscribirte al canal. Hasta pronto. ¡Gracias!